hola buenos días buenos días como tú estás todo bien gracias en más una de nuestras pacientes ella vino a ponerse un procedimiento cosmético como el radies se lo va a poner en esta área del rostro para rellenar la línea de expresión específicamente que ella tiene ahí en más como supo de nosotros por el televisor por el televisor he visto varias personas que se han hecho diferentes cosas y han quedado bien bonitas y dije tengo que ir tengo que ir tengo que ir y nada que esto que le diría a aquellas personas que piensan que es demasiado tarde como para seguir poniéndose más bella no nunca es tarde nunca es bueno exacto exacto siempre es bueno venir uno se siente contento es mucho estímulo cuando uno se hace algo y se ve uno bien diferente y ya con eso suficiente más que suficiente así mismo qué bueno qué bueno de estar nosotros levantándole esa autoestima vamos a seguir su procedimiento de cerca para acá va a venir la doctora diaris y le va a colocar precisamente el radies y nosotros vamos a estar bien al pendiente al final usted no puede para que no se acorde el producto no puede estar hablando mucho ni viéndose ni mascando digamos y que esas son algunas de las orientaciones que se dan a las personas que se ponen este tipo de fillers en el rostro pero si no puede hacer así como no quedó bien ok ok estoy segura que me va a quedar muy bien yo me embullé de ayer para hoy hacerme este procedimiento venía por el camino y comiquísimo me dije no tengo el número de la clínica pero me dije no lo canto como lo canta susana pérez y lo canta y enseguida cartel número y aquí estoy entonces vamos a cantar sólo aquellas personas que aún no se lo aprenden en 3 0 5 2 6 4 9 6 36 my cosmetic surgery y y Gracias por ver el video. 3 0 5 2 6 4 9 6 36